Tienes que andar mas despacio, si no, no van a tranzar Las chicas buscan un cile, para poder apretar No le hagas señas ni luces, que se te van a espantar Háblale siempre despacio, no es necesario que tengas que gritar Pero con ese gol día, ¿quién querés levantar? No ves que sos el playboy de la grasada total Sácate la brillantina, que te queda muy mal Y no toques la bocina, anda, cántale a Galán ¡Sí! Si vas un pavo esta noche, piensa muy bien que vas a pedir No te zarpes con el chori, porque te van a servir Y si se apagan las luces, no comences a silbar No se trata de un desnudo, es un grupo que está por tocar Sácate el peine de atrás, que se te ve la mitad No ves que sos el playboy de la grasada total Sácate el escabaliente de la oreja y grita ¡Ah! ¡Ah! Que sos un grasa, que sos un grasa total ¡Sí! ¡Sí! Era Y cuando vas a la playa, siempre sos el papelón Andas con medias y cotas, porque te hace mal el sol Y si te metes al agua, nunca prestas atención ¡Sí! Te agarras las olas fuertes y te quedas sin el patalón Pero con ese gordín y a quien querés levantar No ves que sos el playboy de la grasada total Sácate la brisotina que te queda mutar Y no coques la bucina, anda, cántale a galán ¡Bien! ¡Bien! ¡Sos un grasa total! ¡Sos un grasa total! Total, sos un grasa, un grasa total Un grasa sos total Un grasa total Total, sos un grasa, un grasa total Un grasa sos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yes! ¡Sí! I'm waiting for my car ¡Yay! ¡Sos un grasa total! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!